Una aeronave se incendia luego de realizar un aterrizaje de emergencia. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que los hechos ocurrieron pasadas de las 2 de la tarde por el lado nororiente de la pista del aeropuerto, a donde no alcanzó aterrizar la avioneta Cessna 172, de color negro con rojo, con la matrícula XBFGR, propiedad de la Escuela de Aviación de la Laguna, la cual era piloteada por Omar Guizar Villalobos, de 23 años. De acuerdo a lo manifestado por el piloto de las autoridades, él se disponía a realizar un sobrevuelo como práctica de su capacitación y despegó de manera normal, pero al elevarse sufrió un defecto con el pedal y de inmediato pidió pista a la torre de control para regresar de emergencia y las autoridades de la aeropuerta autorizaron el descenso. El piloto solo sufrió una crisis nerviosa y algunas contusiones sin consideración.